Soy Gaston Acera, piloto del pick-up, en la segunda final terminé primero, y fue ganar la carrera, en la primera curva logré primer puesto, y bueno, toda la carrera pude defender primer puesto, les quiero agradecer a todos mis esponsos, y a todos los que me acompañan, y a todos los que me acompañan, y a todos los que me enfrentaron, que la verdad que un gano.